¿Qué es la gestión humana? Nosotros entendemos que la gestión humana es la base de cualquier organización institucional y es por eso que consideramos que en esta oportunidad hacerlo de la mano de un ente educativo como la Universidad de Lima nos permite involucrar a esas nuevas generaciones que también harán empresa. El objetivo de este evento es poner en conocimiento de los peruanos, estudiantes, empresarios, instituciones y de las personas y empresas que nos ven a través de los canales internacionales en conocimiento de lo que estamos realizando aquí en el Perú, de la exitosa labor que realizan las empresas, las instituciones y las universidades como la de ustedes. Nuestra universidad es una universidad abierta a todas las organizaciones que promueven buenas prácticas empresariales y en particular con el Consejo Empresarial Colombiano es una amistad, digamos una cercanía que data de algunos años a través de diferentes eventos. En esta ocasión nos mueve el tema de gestión humana, pero hay muchos aspectos que son de interés común y permanentemente, no solo para ahora, sino para futuros eventos, oportunidades de enriquecimiento recíproco estamos más que dispuestos para poder acogerlos en nuestra casa de estudios. Siempre Perú y Colombia, como ustedes bien lo saben, es unas relaciones extraordinarias, una magnífica relación comercial, institucional, diplomáticas, por lo cual ha sido muy fructífero poder hacer este tipo de actividades compartiendo con nuestros dos países. Es un evento invitando a todo el sector empresarial que está en el Perú. Por supuesto, para nosotros es muy importante la presencia de los estudiantes porque es a partir de los estudiantes que estamos invitando a la formación de las personas que trabajan con gestión humana.